hola me llamo arve y bienvenidos a mi canal esta vez hacemos una velita con frutos rojos del bosque bien empezamos fundiendo unas pastillitas de parafina de 56 si tienes 58 pues también vale tenemos tanilina que le vamos a añadir darle color a la base tenemos mecha 100% algodón q3 por el tamaño el diámetro del recipiente esta cera este es el recipiente que vamos a emplear y aceite desmoldeante y estos son los moldes que vamos a hacer las frutillas bien pues vamos a ponerle la mecha al recipiente previamente ya le había hecho un agujerillo a ese recipiente de plástico es un vasito de plástico que ahora ya pocos hay y le hizo un agujerito en la parte inferior vamos así ponemos la mecha y pasamos la mecha por el agujero a ver ahí también podría haberle hecho un poquito más grande el agujero así ya hemos pasado la mecha bien tiramos un poquito y ahora aquí en la base en la parte de fuera de la base vamos a hacer un nudo para que no le vamos a poner lo más aproximada al recipiente tiramos de la mecha desde el otro lado y cortamos lo que nos sobra de mecha le ponemos un pincho para sujetar la mecha en la parte superior así y vamos a pasar vamos a ver que nos aguanta así y ahora bueno la anilina que es el tinte que voy a utilizar después lo dejamos a un lado vamos a utilizar el aceite es un aceite corporal para bebés nos valdría vaselina líquida que es mucho más profesional o cualquier otro tipo de aceite corporal que sea con aceite mineral pasamos bien la brochita por toda la superficie de nuestro vasito volvemos a situar la mecha y ahora vamos a vamos a ver como lo colocamos para que nos quede inclinado y no se nos caiga a ver he aprovechado este molde que es un poquito blandito el ser de silicona a ver si se nos aguanta ahí si bueno le he tenido que arrimar un poquito las pastillas para utilizar después pastillas de cera ahora si vamos a utilizar la anilina ya os digo esa anilina AAA especial para velas líquida ya veis con que poquita cantidad y cuanto tiene no queda tan opaca como las crayolas ni como las anilinas en polvo bien vertemos en el recipiente con mucho cuidado de que no nos caiga me parece que voy a tener que volver a mover el recipiente que quiero que no esté tan inclinado si vamos a ahí vamos a subirlo un poquito a ver si aguanta esto lo ideal es buscarse una una base de arena para que se aguante sujete bien el vaso yo estoy improvisando aquí bien ahora si ya esta ya es lo que buscaba que me cubriera toda la base de la vela ahora como que sobra pues vamos a a emplearlo en hacer los gajitos de mandarina eh también las fresitas y bueno ya casi no nos queda así que lo vertemos en el recipiente ahora dejamos enfriar pero no esperar una noche eh ya os recuerdo no dejar toda una noche a enfriar porque si no después cuando echéis la otra cera no se va a sujetar bien han sido pasadas unas horas y ahora con cera de 56 que ya tenía teñida en blanco estoy reutilizandola ponemos a calentar y ahora una vez caliente mirad ahora si ha enfriado ahí ya lo he puesto sobre el otro lado ya estoy ayudando de otro molde para la base ahí y que vamos a hacerle a este vamos a echar el color blanco al igual que hicimos con el rojo ahí en el lado opuesto voy a volver a situar el molde quiero que me llegue más arriba ahí más o menos con eso tener mucho cuidado porque es es posible que se resbale el vaso y caiga toda la cera eh tener mucho cuidado ya ves que que se mueve mucho ahí y si lo hacéis hacerlo dentro de una bandejita para para no perder la cera bien ahora aquí tenemos el colorante un agua marina verde y lo mismo que con el rojo vamos a coger muy poquita cantidad con una varilla así y ya veis como tiene voy a ponerle un poquito más ahí que nos quede una especie de verde menta así mientras vamos desmoldeando las fresas vamos a ir llenando los otros moldes las de las frutas más pequeñitas que son frambuesas y son arándanos cogemos una este este pequeño cacito cucharilla y vamos vertiendo sobre los agujeritos básicamente porque si lo hacemos con la con el cazo nos iba a salir todo por fuera y es para perder la la menor cantidad de cera posible ahora con el molde de arándanos y aquí y las fresitas también vamos a hacer otras tres fresitas Y mientras vamos calentando Esta cera Que ahora Se ha ido enfriando un poquito Esta no está líquida No se puede tocar Quitamos los gajos de mandarina Y vamos a rellenarlo También Ya se ha fundido Se ha vuelto a calentar la cera Ahí Y lista para verter Aquí si que ya directamente con el plástico nos vale Así Bien Ahora si Ha enfriado Tenemos la vela bicolón Le quitamos el pincho primero Así Y vamos a cortarle El nudito que habíamos hecho Antes Listo Y vamos a desmoldearlo Vamos a hacer un poquito de fuerza Sobre las paredes A ver Ahí Aquí sale Y aquí está La base De la velita Bien Desmoldeamos ahora Las frutillas Que hicimos Y ahí nos quedan los arándanos Les Las ponemos bien Les quitamos los restos de cera Que les haya quedado Ya simplemente con la mano Es fácil Es muy fácil de quitar Si no Si no Pues si queréis También Una Un cúter Un cuchillito También os valdría Ahora Aplicamos calor Sobre la superficie De la vela Que va a ser la base De las frutas Y empezamos a situar Frutas dentro Así con el calor Insistir con el calor Si estoy con el calor Parece que Que no se van a aguantar Pero si se aguantan Ahí La distribución A vuestro gusto Las frutas No tienen por qué ser estas Pueden ser otras Así Así más o menos Ahí ponemos más frutas Y Algún detallito más Insistimos con la Con la pistola de calor Si no se os Pegan bien Insistir en las dos partes De la acera O sea En las frutas Y en la En la base Ahí Ya Y ahora Le ponemos Le hacemos un Madornito En la mecha Vamos a hacer El típico Tirabuzón Ahí Y cortar Vamos a cortar El exceso de mecha Que está Que no se Mojo con la acera Ahí Y quitamos Este trocito Blandito De mecha Y Aquí tenéis Nuestra velita Con frutos Del bosque Espero que os haya gustado Y chao Y chao No Y chao Y chao